Luna, quiero escuchar las palabras que dejé en tu montaña. Esa a la que nunca voy, pero imagino dentro de mi alma. Para encontrar lo que hay detrás de mí, preciso es remontarme al porvenir. Para remar en mis anhelos ya, siento nunca es tarde para mí. Luna, aprendí a observar en tus grietas la veracidad de mi alma. Por ellas entrará una luz, la que corresponde para estar en calma. Es que para encontrar lo que hay detrás de mí, preciso es remontarme al porvenir. Para remar en mis anhelos ya, siento nunca es tarde para mí. Luna, ¿veracidad de mi alma? Luna, ¿veracidad de mi alma? Luna, ¿veracidad de mi alma? Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial. Es una mezcla singular, tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada brutal. Es algo loco, nada más, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Y te quiero así, cuando alargas en el acto, toda mi pasión, cuando logras estrujarme, con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así. No pretendo alejarme, no quiero, porque te quiero así. Bueno, buenas noches. Vamos a tocar unos temitas acá. Siento algo al mirar atrás, tus brazos no pueden más. Quiero, con esto, algo despertar, sin resabios, de un tiempo atrás. Algunas cosas nuevas nos asustarán, algunas cosas viejas nos enseñarán, pero el amor está. Tiempo para poderte cuidar, errar y aprender de vos. Árbol, dorado, para ir a jugar, plantado para los dos. Quiero reconstruirte lejos de este mar. Y ver tu luz haciendo estragos en mi oscuridad. Es por amor, quizá. 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 En mí, no puedo crecer, no puedo crecer, no puedo crecer entre las personas. Creo que hambre es la energía de la energía. Y todo no se puede dar. Es un poco de sensación, un poco de voz. Es un poco de voz, por ejemplo, 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 por ejemplo. Depende por ejemplo, por ejemplo two, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... ...various emociones, con justiones negativas. Pero cuando estas emociones fueron, si 사�an que закрыz mejor, entonces será capaz de ser más feliz que LeEverức fue. y ahí termina tremendo un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro que el mal ha triunfado y el viento ha empezado a desilacharme ya me arrastro un costado y trato cansando de no lastimarme y aunque el tiempo que todo lo tira para atrás quiera encontrar en mi piel su lugar una esperanza podrida de andar vendrá a marcar mi camino con un y en pie encontraré la sensación de volver siempre a estar vivo con un y en pie avanzaré derribaré a los fantasmas de mi olvido y aunque digan lo que digan el mundo es una espina esturbia y asesina demoledora de cimas que no puedo alcanzar porque encima la cima es una idea extravagante que se basa en preceptos de ambulantes que no llenan mi vida no que no llenan mi alma que no llenan mis sueños no quiero que me cobren por llorar con la lluvia no quiero que me miren raros si no les gusta con un y en pie encontraré la sensación de volver siempre a estar vivo con un y en pie avanzaré derribaré a los fantasmas de mi olvido que no llenan Perúña y pies, se llamó. Bueno, vamos a tocar una última canción. Si quieren podemos hablar cuando termine la última canción, si les parece bien. No sé qué opinen, pero bueno. Llovía, andábamos en tu auto, sonaba Purple Rain. La radio tiene ese no sé qué. Estabas tan linda, cobardada, por no saber crecer, por no morir primero antes de nacer. Chururururu, chururururu. Ah... El mundo es un lugar intenso, flasheado de poder, flasheado de un montón de cosas sin hacer igual podrías haberlo dicho, no querías mi amor querías un papá con corazón chau, goodbye, mejor me voy lejos de acá amor, amor, amor chau, goodbye, mejor me voy lejos de acá amor, amor, amor chau 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 ah chau 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 Chau, goodbye Mejor me voy Lejos de acá Amor, amor, amor Chau, goodbye Mejor me voy Lejos de acá Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Chuu Churururú Churururú Ahí va Chau, goodbye Adiós Amor Churururú Chururururú Chururururú